Hoy quiero compartir contigo todo el proceso que seguí para crear un efecto de levitación utilizando algunos alimentos. Estas son las fotos que utilicé y este fue el resultado al que llegué. Bienvenido a este nuevo video, mi nombre es Juan David Bustos y hoy quiero compartir contigo todo el proceso que seguí para poder crear un efecto de levitación utilizando algunos alimentos. Este video va a ser un poquito diferente porque no voy a mostrarte paso a paso a manera de tutorial cómo crear el efecto, sino que voy a compartir contigo a forma de speed painting. Eso quiere decir que voy a colocar todo el proceso que seguí en el que tardé varias horas en unos pocos minutos. Entonces espero que te guste este video y si quieres ver más contenido como este, pues entonces suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este punto yo ya tenía bastante avanzado lo que era el efecto de levitación utilizando los alimentos. Sin embargo no me convencía del todo el resultado final. Entonces decidí cambiar los panes y también decidí crear algunos efectos y cambiar ese fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!